Lo estoy grabando. ¿Lo estás grabando? Sí. ¿Por qué? No sé. A ver, una entrevista. Déjame que se lo voy a hacer. ¡Ay, cómo eres tonto! A ver, con ella sí. A ver. No, ya me lo quité. A ver. ¡Ay, qué sexy! Gracias. A ver, beso, beso. Beso a la cámara. ¡Qué raro! No, quiero fumar. Meni se llevó los orillos. Ah, qué bueno. Uy, ¿qué piensas de la vida? No sé qué va con el cinturón. A ver, una entrevista. A ver, pregúntame la que quieras. No, soy gay. No, no te voy a preguntar. Ok. ¿Qué piensas de tu vida en cinco años? En cinco años. Sí, o sea, ¿qué piensas que vas a lograr en cinco años? No sé, me imagino, no sé, trabajando en un expendio. Mira la cámara. Ah. Sí, se están viendo. Vas a salir de internet. Vas a salir en YouTube. ¿Vas a salir en YouTube? De gracia. Este... ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas de la piratería en México? No, está bien porque los discos están muy caros y es mejor, pues, este... ¿Cómo se llama? Pues piratearlos y los bajas tú de la compa y además se los vendes a tus compas. Ok. Este, ¿qué piensas de...? No, no sé. Ah. ¿Qué piensas de...? Amojadita. De esa niña que te está viendo en bochones. No, que está muy guapa. Alaba ya a mi casa en diastro. Puba, eres un pervertido. Ahí no es una niña. Cuando esté grande va a ser... No sé dónde va a trabajar, pero no tiene nada. Pero tú vas a ser más ruco que ella. O sea, ella va a tener 20 y tú vas a tener unos 50. Ahí ya hay. Sí, mira. ¿Cuántos años tiene? 5. Ahí está la niña para que todos quieran ver. Ahí es un barandal. Ah, bueno, este... ¿Niña? Yo no soy niña. No, no, no. Ahí yo, niña y la de ahí solo es tú. Ahí diré, niña. ¿Niña? Chíjale. Ah, pues, X. Este... ¿Cómo va a quitar? A ver, quita esa cosa y quiero verlo cómo quedó. Ok. Bye. A ver, quita esa moría.